Hola pessoal, soy el Pablo de Podcasts Subtitulados y yo quería divulgarte contigo el método que me hizo fluido en inglés en tres meses. Solo haciendo lo que este chico habla en su curso, entonces si quieres ser un máster en inglés, compruebe el primer link de descripción. Pero yo creo que no hay en inglés, no hay en inglés, no hay en inglés, ¿qué es lo que dice? You think most actors are like They just want to constantly Talk about themselves Right but I'm not that way I want to talk about funny stuff But then when it gets into like Let's talk about you I had a general meeting over at NBC Two days ago And she was like well tell me about yourself I was like nah tell me about yourself